¿Han visto el brazo de Limar que ha metido por las cuadras y que sacase a los 4 veces? ¿Con Brasil? Ya, con Brasil. Por fin me han elegido por el Aspleo. Yo también lo he hecho. Creo que va a ser una gran experiencia. Pues tú creo que... Estoy muy feliz por eso. Estoy dando pues, ¿por qué no le dejas hablar? Tienes que dejar que él se sube, o sea, no estés dejando hablar. ¿Sabes lo agotiente que es? Es verdad, me da pena decir algo. Pero no tengas miedo porque si no, no vamos a saber lo que piensas o sientes. Elisa tiene razón, Heiber, te pido perdón. La libertad de expresión es un derecho fundamental con el que todos nacemos. Podemos opinar de conversaciones, de internet, de lo que vemos o de lo escuchamos. No solo podemos opinar hablando, sino también dibujando, cantando o bailando. No hay que tener miedo a decir nuestra opinión. Y hay que respetar las opiniones de las demás, incluso si no estamos de acuerdo. Vean los presos. Vean los visitados...